Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes Mike y Day los busca novias por CineCanal a partir de las 22 horas. Mike y Day son dos hermanos festeros que ponen un anuncio en internet para encontrar pareja para acompañarlas a la voz de su hermana. Tendrá lugar en Hawái. Pero las dos elegidas, Tatiana y Alice, son dos chicas aparentemente formales. Resultarán ser dos jóvenes alocadas totalmente incontrolables. El viernes Mike y Day los busca novias por CineCanal a partir de las 22 horas. Y seguimos con el día sábado. ¿Quién no quiere otra oportunidad? Tu antiguo jefe quiere que vuelvas a Hawái, como en los viejos tiempos. Alója Gil, ¿crees? ¿Has vuelto? El día sábado bajo el mismo cielo por Fox a partir de las 22 horas. Una contratista en materia de defensa, Brands, supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawái junto a una piloto de las Fuerzas Aéreas llamada Allinson, por la que comienza a sentir algo. Además, en esa isla se va a reencontrar con el viejo amor de su vida, Trains ahora casada y con dos hijos. El sábado bajo el mismo cielo por Fox a partir de las 22 horas. El futuro jamás pasa porque sí. Es una fuerza brutal, con un gran sentido del humor, que te arrolla. Como no estés atento. Y continuamos con El día domingo. El día domingo, francotirador por TNT a partir de las 22 horas. Autobiografía del Marín Cial, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. Su puntería y precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de leyenda. Pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas enemigas. Se puso precio a su cabeza y se convirtió en el objetivo de sus insurgentes. El domingo, francotirador por TNT a partir de las 22 horas. ¿Puedes confirmarlo? Negativo. ¿Tú decides? Si te equivocas, despídete. Y llegamos al día lunes. Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al Metegol. Esto es una pesadilla. Después voy a despertar y todo va a estar bien. El bar. El día lunes, Metegol, por Cine Canal a partir de las 22 horas. Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido como el apodo del cracks. Para ello, contará con la ayuda de unos jugadores de futbolín liderados por el WINS, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón el fondo no solo del fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión. El lunes, Metegol por Cine Canal a partir de las 22 horas. ¡Esta es la peor pretemporada de mi vida! ¡No aflojes ahora, Fuchsia! Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más.